en el Congreso de la República. Regresamos a Sin Filtro, estamos discutiendo sobre este movimiento emergente llamado PRO en el Congreso de la República y bueno, escuchemos qué opinan o qué decían estos diputados ya electos sobre la naturaleza de este movimiento. Tenemos que tener bien claro que transfugismo es cuando un diputado se va independiente, nosotros no nos estamos independizando, estamos formando nuestro propio partido político que va a estar para servirle a nuestro país, lo quiero dejar una vez más bien claro. Las declaraciones del diputado Estuardo, Daniel, no es transfugismo. Este señor es un genio de la ciencia política, o sea, no es transfugismo si montas tu nuevo partido, solo si te vas independiente. O sea, esa, ¿de dónde se ha sacado eso? Es una cosa maravillosa. La vergüenza madre es que este es el diputado de mi pueblo, güey, yo te... Allá de Chimaltenango, ¿eh? Este es el diputado de Chimaltenango, ¿verdad? Qué vergüenza a todos los chimaltacos tener una, un prófugo, digo, pro... Un diputado, un pro. Un pro. Un pro. Promiscuo, prostíbulo, lo que sea que signifique pro, ¿verdad? Incluso presidente de la Comisión de la Juventud durante muchos años también. Pero, mira, lo que quieren es cambiar las palabras. Decir, miren, no hay transfugismo porque estamos... Perdón. Es que... No, no es lo mismo. No, es... Es... Tiene... Perdón. Esto sí que... Para aquello que les conté no se estudia, ¿verdad? Eso sí es una prostitución de conceptos. Es una... Totalmente. Estamos cayendo también a habilitar los conceptos, Daniel, ¿no? Hay que decir una cosa. O sea, en el sistema electoral, y ese es uno de los grandes problemas, como decía Estuardo, o puede ser identificado como uno de los grandes problemas por algunos, es el partido el que presenta en listas cerradas a los candidatos. Entonces, tú estás votando por el partido. La lista es cerrada y tú estás votando por el partido. Dependiendo de dónde lo votes va a tener un candidato o va a tener 16. Pero estás votando por el partido. Entonces, el transfugismo es de facto y de hecho un timo electoral. Es un fraude electoral, es un fraude político. Ahora bien, hay que pensar también en los incentivos del diputado. Y ahí es donde yo creo que no es cuestión de ser comprensivo con ellos. Pero la realidad es que el partido tampoco te da mucho a ti. O sea, el partido te dice en muchas ocasiones, tu plaza número dos en tal listado vale tanto y encima tú tienes que encontrar tu pisto, tú te tienes que gastar el dinero en tu campaña electoral, tú eres el que me tienes que organizar las asambleas y hecha punta. El partido te lleva al lugar, al puesto. El partido solo te da la marca, o sea, te da el color, te da ese acaso un lema y tú tienes que ver cómo haces todo lo demás. Entonces, obviamente, ante esa situación donde además la secretaría del partido tiene todo el control sobre la estructura partidaria, el diputado que se ha gastado todo eso, que ha hecho todo el esfuerzo para ganar su curul y que, por ejemplo, en el caso de líder, estuvo muy por encima de que su candidato presidencial, más bien el candidato presidencial le tiró el resto hacia abajo, no le subió absolutamente nada, dice vamos a ver, ¿qué es lo que me está dando a mí el partido? No me está dando absolutamente nada. No, el partido no es más que un color al que yo me adherí y me dijeron que yo tenía que hacer todo lo demás. Y pagué por adherirme, pagué por adherirme. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en las coberturas del Congreso, uno le pregunta a los parlamentarios por qué se cambia de grupo político y lo que te dicen es que los votos los genero yo y mis bases? Bueno, pero... Me dice, váyase de naranja a azul a verde, a morado, a naranjado. Mira, ahí se llevaron entre las patas al Tribunal Supremo Electoral, porque por principio el Tribunal Supremo Electoral administra partidos políticos. Pero entonces, siguiendo tu lógica, es el partido político es un vilicruel medio de transporte y no importa la camioneta, ¿verdad? Lo importante es que lo lleve al lugar. Ok, ¿por qué se cambian y por qué se juntan? Es una conjunción de intereses. Ellos son muy claros en decir que van a ser una bancada de oposición y que estuvieron en líder, pero ya no. Entonces, es en realidad no de oposición, sino de negociación. ¿Cuál es la negociación más importante en el Congreso? Es el listado geográfico de obras. Esa es la línea más grande, 13 mil millones para el próximo presupuesto. En ese está como... Igual, por ahí anda 12 mil y 13 mil millones cuando sumamos 10 años de... Imagínate, son 130 mil millones. Esa es más grande que la SAT. Es más grande que la línea de salud, de educación, todas las líneas que hay juntas, es la línea del listado geográfico de obras, que eso es lo que ellos quieren. Uno dice el listado geográfico de obras en el Congreso y todos empiezan a babear, todos empiezan a salivar. Incluso son obras que no son necesarias, vemos, ¿verdad? Que son muchas escanchas, cuando falta agua... Y es precisamente la unidad de estas personas que han llevado a cabo una campaña independiente, que consideran que el curul, aunque esté en una lista partidaria suyo, porque ellos han trabajado al electorado, ellos son los que han hecho la campaña en el distrito donde sean, es precisamente la unidad la que les da capacidad de negociación para cosas como estas. Entonces, sobre todo, cuando el diputado es ambicioso, y hay que decirlo, o sea, hay diputados que se destacan, digamos, en el juego político, el costo para ellos de cambiarse de partido es muy bajo y los beneficios son bastante altos, teniendo en cuenta, y esto es una cosa que nos olvidamos muchas veces, los partidos tienen monopolio del sistema político guatemalteco. Hablamos de los partidos como estructuras débiles y lo son en este sentido, en el sentido en que hay un enorme transfugismo y que realmente tiene una vida política muy corta. Pero, en términos de lo que manda el secretario del partido, la cúpula organizacional del partido sobre los miembros del partido es mucho. La capacidad de establecer disciplina partidaria es muy fuerte. Por lo tanto, el diputado que se encuentra ante esas circunstancias en las que el partido no le da tanto como a él le gustaría, entonces se cambia el partido. Y los jefes de bloques son Hay que pensarlo como una cuestión de incentivos. Hablábamos de esos incentivos. Y los jefes de bloques son impresionantemente poderosos. De hecho, en la repartición, ellos reparten y ellos se quedan con la mayor parte porque el que reparten, que es el jefe de bloques, ellos alrededor de una cama, como decía aquella que te conté, que negociaron una vez, ¿verdad? Eso lo dijo Roxana Valdetti, ¿verdad? Sí. Que era alrededor de una cama que se negociaba. Ellos se quedan con la parte más grande y reparten ahí entre todos. Aquí nace una pregunta fundamental. ¿De quién es la curul? ¿Es del partido? ¿Es de los votantes? ¿Es del Tribunal Supremo Electoral? ¿O del que pagó? ¿O del que pagó? ¿De quién es la curul? ¿Y es solamente lo que vamos a tener ahora en este congreso que es muy disperso? ¿Una bolsa de valores de curul? Sí, o sea, vamos a ver... ¿Trading? Formalmente, nuestro sistema legal es del partido. ¿Todo están ofreciendo? Políticamente, es de la persona que llevó a cabo la campaña de forma descentralizada. Daniel, hablamos de incentivos. Formalmente es del partido, ¿eh? Formalmente es del partido. Y si hablamos de incentivos, ¿cómo podemos bajar los niveles de transfugismo? En las propuestas a la reforma a la ley electoral, habían algunos indicios de bajar esos índices de transfugismo. ¿Pueden dar resultado realmente con esa debilidad institucional de los partidos políticos? Sí, el punto es el costo que tiene, creo yo, el hecho de que lo hagas. Vamos a ver, la solución, y aquí se está viendo en Twitter, la gente está indignada con esta clase de comportamiento. ¿Qué es lo que pasaría si damos todo el poder al partido? Si le damos formalmente y legalmente la propiedad, y si tú te vas directamente de tu curul, no te puedes cambiar de partido o generar un partido nuevo, como este tipo que decía que él no era transfugado porque generaba partido nuevo. Imaginemos que lo prohibimos y que hacemos que el partido sea ya directamente dueño de eso. Yo no creo que eso sea mucho más positivo. Estamos cambiando otro problema. El que darle más poder aún a esa secretaría, o sea, darle el control y la monopolización a la caracterización de ese partido. ¿Irías con el argumento que hay que eliminar los partidos, entonces? Bajo ese parámetro. Depende de cómo lo hagas. Yo creo que podemos hablar de las opciones que hay encima de la mesa y la opción de así es, es la de fortalecer a los partidos, pero fortalecerlos a través de asambleas que fuerzan la democratización descentralizada. Como lo tienen hoy los republicanos y los demócratas en Estados Unidos, por ejemplo, que tienen las elecciones primarias. Esa opción creo que podría ser de fortalecimiento de partidos y evitaría el transfubismo. Hay otra opción que es flexibilicemos el sistema. Hagamos que el partido no sea el monopolio, digamos, el que tiene monopolio del sistema político guatemalteco y dejemos que distintas organizaciones bajemos los costos de asociación. Una de las opciones es participar la persona individual, sin necesidad de partido político. Esa es una de las opciones. Los partidos políticos tienen monopolio. ¿Por qué? Porque son los únicos, porque ellos al final controlan el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Supremo Electoral administra partidos. ¿Qué tal si participa una persona que quiera participar, tiene el apoyo, puede conseguir los recursos, puede llegar al Congreso, sin necesidad de partidos políticos? Le doy un ejemplo a los comités cívicos. ¿Por qué no los partidos políticos matan a los comités cívicos? Esa es una buena pregunta. Bueno, vamos al corte, pero antes de irnos al corte queremos ver cómo va el sondeo lanzado en Twitter, donde le preguntamos a la audiencia que nos sigue, ¿qué creen usted que hay detrás de este movimiento PRO? Y bueno, las dos opciones, una estrategia de líder, 61%, y el simple transfugismo que conocemos, un 39%. Bueno, esos son los datos preliminares. Vamos a un corte. Regresamos en unos segundos. Regresamos en unos segundos.